Saludos al maestro Eugenio Pedro, el hijo de Jolom Kono. Por supuesto, ahí para todos, vienen los nuevos sones. Ya para estrenar en estos días el álbum y donde vamos a bailar. Sí, por supuesto, vamos a prepararnos, prepárense. Sí, sí. Vamos a las solomeritas también, Nacho Juárez. Hay solomeritas, una dedicación muy especial a San Pedro de Soloma. Hoy en vivo, o Joteno, que es una de las solomeritas. Así que también la Aisbalé, justo lo pueden buscar, se llama la solomerita. Así que, lo vamos a tocar de una vez. Paeso Nacho Juárez. Paeso Nacho Juárez, vamos a complacer con este sonro más reciente. Saludos al personal de los portales, así es. A los padrinos, saludos especiales, a nuestra cumpleañera también. 15 años, ¿verdad, compadre? Así es. Así es. A Aracena, a Aracena, saludos especiales. Saludos especiales. Maki Sheldon, vayan a Febo y Luis, buen provecho. Ahora sí, hasta las 8 de la noche, señores. Y nada más y nada menos con Eugenio Pedro y su marifa. Ahora sí, saludamos a las solomeritas. Ahí les va. Ahí estamos entonces, saludos, saludos. Ay, solomerita, como te quiero. Y si alguien quiere bailar, vamos a la pista de baile. Dario Chico de Chijajana Si Tito Faneja Familia El ofrecer canal Nuevos sones Con el maestro Eugenio Pedro Producciones Omni Tito Faneja canal Tócalo Vanchi Este es el jatea Son de la Ayadon Anselmo Vengan a bailar Si, si, si Esa cosa Chiqui, chiqui Es solo Y dice Así Ay, solo Verita Agena Si Hey, hey, hey Agua con chiqui, chiqui Y con sentimiento A este Eugenio Ay, soloma Como te quiero Si, si, si Y lo más nuevo Para ser Y se baila y se goza Solo material Y como no te voy a querer E así Act også Espera Para ser Si, si, si surface Ay, Soloma querido Y ya se puso bueno Ay, Soloma Saludos mi amigo Chacalnel Eso Saludos San Rocco N.J. Esta heredilla de mi pueblo Eso Saludos, saludos maestro Eugenio Aguasacal de Naco Soloma y Soloma Ay ¿Qué dice la cumare? Ay, Soloma querida Y así se baila Señor Mari Ay, Soloma querida como le quiero Y se baila y se goza Ay, Soloma querida como le quiero Ay, Soloma querida como le quiero Y eso es Eugenio Pedro y su palimba de San Pedro Soloma Para el montón Y eso es Eugenio Pedro y su palimba de San Pedro Soloma Y eso es Eugenio Pedro y su palimba de San Pedro Soloma Eugenio Pedro y su palimba de San Pedro Soloma Soloma Uy, Soloma, Chuchula Producciones Omni Agua, Lieta y Gua, Cana, Lieta, Oremis Solo merita Dios Un salón a mi vida Adictos ex Eugenio Pedro Recuerdos Eso Que bonito, que bonito Y para todos ustedes amigos que están bailando Saludos a mi amigo Pablo Saludos don Anselmo Y por supuesto a nuestra bella cristianera Pero que bonito, que bonito Es para saludar a Maricruz Chomama Chochola Y con seminando se baila Soloma Y dice Ay, 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 ay Saludos profe Mario Echca mi vida aquí Echca mi vida aquí Echca mi vida aquí Echca mi vida aquí Saludos Y con esto saludamos a mi amigo de Shuling, de Ikea, señor, pero... ¡Sí! 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 ¡Saludos al maestro Cristófer! El maestro es como el mundo. ¡Sumo! ¡Ay! ¡Va la bala! Saludos a mi amigo Pablo Gaspar, papá de nuestra quinceañera. ¡Ahí la familia Juárez! ¡Sí, señor! ¡ constructores a mi amigo Pablo Gaspar, papá de nuestro pueblo! ¡Sí, señor! Y los sentimientos se bailan Y los bailan en Soloma Los bailan en Santa Euralia Y los bailan en Cacarpera 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 Y los bailan en Cacarpera